hola a todos bienvenidos como se encuentran espero que estén bien como siempre y gracias por dar inicio presente en vídeo estamos llegando al puente santa anita y vamos a viajar en la línea 2 del metro de lima y el callao desde la estación evitamiento vamos a descender del bus aquí va esta señorita y nos vamos para ubicarnos estamos en puente santa anita avenida de lucha americana al sur esta es la parte de vía de habitamiento hemos viajado la empresa la ruta 1802 y bien acá ven la cantidad de empresas de transportes que nos dejan en esta zona este transporte en huascar el hechizo no está dejado al frente bueno para no ingresar a la zona aquí de la cantidad de buses que hacen call aquí para recoger pasajeros el lado izquierdo la panamericana sur lado derecho para americana norte y esta parte de la carretera central por allá se encuentra el mal aventura plaza la santanita esta edificación no sé qué será si alguien sabe están construyendo están avanzando en esta parte de la carretera central bien vamos el puente si está bien descuidado peor peor no voy a enfocar la basura pero ya se imaginan cómo está con una muestra aquí además acá hay servicios higiénicos y vemos la cantidad de vehículos púster que van hacia chosica por este lado también me pregunto a quien corresponde el mantenimiento remodelación cuidado de aquí del puente una gran pregunta ¿por qué está abandonado? porque a otros puentes si les da mantenimiento el puente a tocongo puente de navides todos ellos le han hecho su arreglo y otro puente es de acá de la panamericana norte y sur este es el puente descuidado si ustedes se dan cuenta hay muchos puentes que tienen su mantenimiento ¿por qué será? ¿por qué será? el puente olvidado el puente olvidado bien ya dejamos el puente de santanita tened cuidado acá por acá también transitan vehículos acá puede tomar tu mototaxi también y vemos el puente de la estación evitamiento para los que me dicen cómo está el tránsito bueno aquí se ve con cerca de las más o menos serán 11 y media y lo vamos a ver ahora está usando el ascensor la señora por allá este es exterior desde la estación evitamiento está el tránsito y nosotros vamos a bajar está siempre la seguridad ahí siempre pendiente o a la entrada en los ingresos salidas está la seguridad para aquellos que dicen que no hay seguridad también habían escrito que no había seguridad que no había policías bueno la línea 2 del metro de lima y el callao a tres semanas ya son tres semanas puestas en funcionamiento ya que empezó el día jueves 21 de diciembre del 2023 tenemos estación 20 evitamiento alrededor 3.290 personas hora de servicio ahí pueden ver la hora de servicio las tarifas hemos ya leído todo esto en vídeos anteriores todo lo que está permitido lo que está prohibido como pueden ver hay muchos pasajeros cómo estaban qué tal cómo está buenos días buenos días muchos usuarios que están usando estamos usando el servicio algunos piden información hay otro otro personal de seguridad bueno acá está el filo informativo las futuras líneas y las líneas que están en funcionamiento al cien por ciento de la línea 2 y cabe recalcar que va a durarse con la línea 4 de la estación camionera legua con la estación central de la línea 3 y claro con la línea 1 de la estación 28 de julio bien entonces bueno acá también la publicidad todo un ambiente muy amplio muy se siente el aire acondicionado para los que dicen que no hay acá se siente se siente el aire acondicionado cambia arriba es calor y aquí está ya templado está un poquito un poco con el frío se siente sigue llegando más usuarios vamos a ir por este lado para poder conocer el movimiento a esta hora de la mañana son las 10 y 39 10 y 39 de la mañana otro personal de seguridad más seguridad y muchos pasajeros que vienen usando la línea 2 del metro de lima y el callao qué tal buenos días qué tal buenos días qué tal buenos días qué tal buenos días buenos días también está el personal de ocitrán local te brindan información tienes acá para sujetarte las barandas en las escaleras ahí está el personal de limpieza que siempre he visto a personas de limpieza trabajando para los que dicen que no hay personal de limpieza porque son pocos tal persona de ocitrán supervisamos carreteras aeropuertos puertos vías férreas y líneas del metro concesionada dice sí cómo está qué tal buenos días buenos días buenos días buenos días está brindando información a los usuarios también está acá el medido de equipaje equipaje permitido ya que se uní con la línea 4 recuerden que la línea 4 va a tener lo que es una estación la estación aeropuerto y se uní con el aeropuerto internacional jorge chávez y vamos poder usar ese sistema de metros y dentro de los trenes hay un lugar que está acondicionado para llevar maletas mochilas todo lo relacionado tus tus cosas y pueden vernos luego tenemos el policía los orientadores bueno ahorita las boleterías habita y cuatro boleterías disponibles bueno como saben ahorita ya no es necesario el uso de tarjetas ya que el ingreso es directo para que toda la población pueda ir familiarizándose con respecto al uso de la línea 2 del metro de lima el callao y lo que es esa cultura metro aunque ya tenemos mucho bueno no una mayor parte los que hacemos uso de la línea 1 similar similar con la diferencia que estamos en el subterráneo y y que bueno acá es más amplia las estaciones recuerden que arriba es un pre vestíbulo tú ingresas por ejemplo por este lado y puedes cruzar la avenida sin necesidad de cruzar la pista segundo desciendes a esta zona al vestíbulo y luego llegamos a la zona de los andenes como pueden ver el ingreso ahora sin tarjeta ingresamos vamos a ingresar cómo está buenos días bien se abre automáticamente 10 y 42 de la mañana hoy 12 de enero viernes 12 de enero del año dos mil 24 poco a poco vienen llegando más y más usuarios bien la información de ocitrán pero nosotros vamos ya hacia la zona de los del andén por aquí vamos a bajar por aquí bajamos por las escaleras eléctricas espectacular como dicen muchos usuarios felicidad alegría lo máximo bueno refiere que el tren llega en un minuto y medio y nos vamos en el tren que viene luego el otro viene 19 minutos y el otro 17 minutos está todo ya cronometrado está todo como dicen listo ya y nos avisan aquí vienen más usuarios 10 y 43 de la mañana por ahí también más usuarios a ver no hay bastantes también estamos esperando que tal buenos días buenos días que tal buenos días tal hacemos más y más oh llega ya llega llega el tren cómo está que tal buenos días llega el tren Itachi de forma puntual como todo sistema de metro vamos a ingresar wow uy aquí hace más frío más frío está todo está todo bueno acaba de salir la señorita conductora lo que pasa es que ahorita por periodo de prueba recuerden que estamos en marcha blanca el tren está funcionando con conductor conductor en este caso qué tal buenos días y ya posteriormente ya va a ver la parte automatizada poco a poco estas son las estructuras para que lleves tus maletas y partimos y acá están recuerden estos son los asientos para las personas reducida varios instantes con las rodillas están de otro color como pueden ver ven ahí al desvío ahí está la curva hay una curva siempre cuando sale acá de la estación de habitamiento hay una curva ahí bueno por ahora porque cambia de riel me dice pero bueno va a ser más recta cuando vaya hasta la provincia constitucional del Callao el aire acondicionado el aire acondicionado se siente se siente una maravilla una maravilla vamos vamos a la óvalo santanita hay un niño está todo alegre Algunos bajan Más, más Se nota la felicidad de los pasajeros Sí, llegando, llegando Qué bonito Vamos a preguntar a las personas Como siempre, las opiniones son muy importantes Señora, disculpa, ¿cómo están? Señora, buenos días, ¿cómo están? Estamos haciendo una pregunta a los usuarios de la línea 2 ¿Qué les parece viajar aquí en la línea 2 Metro de Lima del Callao? ¿Qué les parece? Muy bueno y rápido Te ahorrarían tiempo también Y llegarían más rápido ¿Cuántas veces hayan subido acá el tren? ¿O la primera vez? ¿Segunda vez? Ah, la primera vez Guau, qué bien, qué bonito Sí, muy bien, muchas gracias Gracias La gente sigue tomándose fotos aquí Emocionada Los usuarios Señor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días Estamos captando acá Opiniones de los usuarios de la línea 2 ¿Qué les parece viajar aquí en el tren? Bueno, bueno Estamos actualizándonos Y ya era tiempo Exacto Pero está muy atrasada Uy, sí, bueno Todos los países tienen todas las posibilidades Uy, sí, ¿no? Y bueno Bueno, estoy bueno Qué bien, muy bien Muchas gracias Y ya está rápido Eso, eso Y eso que esto es una primera parte Claro El tramo 1A Muy bien Y señor, ¿qué tal? Debí emocionar con las fotos ¿Qué tal? ¿Qué le parece? ¿Cómo está aquí viajando aquí en la línea 2? Bien, bien Todo bien Qué bueno Gracias Vamos a ir Señor, ¿qué tal? Buenos días ¿Qué le parece viajar aquí en el tren? ¿Cuál es su... ¿Qué opinas al respecto? A ver, madre Que ya está en el funcionamiento Y una parte Se espera que la otra parte Se termine De lo más pronto posible Exacto Así para poder Ya son tantos años Mira, mira Que sale Debo que se tiene todo Completo ya Por supuesto Hace una maravilla ir desde acá Desde Atenitarte Hasta la provincia constitucional El Callao Y se ahorra bastante tiempo Exacto, exacto Muy bien Muchas gracias Gracias Que tenga buen día A ver Sigue tomándose más fotos Qué bonito Qué bonito Vamos viajando Vamos Qué bien Seguimos por acá La felicidad Aquí nos embarga La rapidez Modernidad ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días ¿Qué tal señores? ¿Qué le parece viajar acá En la línea 2? ¿En el tren? ¿Cómo? Muy bueno Muy bien Muchas gracias Muy bueno Lo dice El medio Valdistán El medio Valdistán Tengo aquí las agarraderas No se recordar Los de la línea 1 Los trenes Anzalde Obrera Que son de color rojo Estos son de color amarillo Espectacular Señor ¿Qué le parece viajar acá en la línea 2 En el metro de Lima Y el Callao? Muy bueno Muy bueno Muy cómodo Más rápido Nosotros vamos a tiempo Espero que lo más pronto que estés Lo que estés Llegas a hacer Eso sí Esperamos Este año Se abran 13 Lo hicieron que va a ser Para el año 26 La lista Sí Vamos a ver las noticias A ver si se logra Este año Por favor Pedimos que se abran Ya están hechas Casi casi hechas Las estaciones Tanto Prolongación Javier Prado Vista Alegre Y Municipalidad de Aten Eso Muy bien Vamos a esperar las noticias Gracias Qué bien Así pues Vamos a esperar A ver si este año Se consolide Todo el tramo Evitamiento Municipalidad de Aten Final del recorrido No olvides Uy Llegamos Qué rápido Llegamos a la estación Mercado Santa Anita ¿Qué tal señora? ¿Qué le pareció el viaje? ¿Qué tal? Buenos días Bien Más rápido Más rápido ¿Cuántas veces Ya subió acá el tren? Varias veces Está utilizándola En su vida diaria Muy bien Gracias Ahí salimos Ya salen por allá Y 10 y 52 Y parte el tren Ya rumbo A la estación Evitamiento Y las familias Se van Están felices Los niños Y parte el tren Y parte el tren Hacia La estación Evitamiento Ya Y nosotros También vamos Ya a salir De la estación Para ya Ir a nuestro destino Qué bonito Qué bonito Qué bonito Recuerden Que esta es la primera etapa La primera parte El columno A Sigue llegando más usuarios Están saliendo Qué tal Qué tal Buenos días Buenos días Recuerden Te da la bienvenida Dice Ministerio de Transporte Y Comunicación Da la bienvenida Al primer metro Subterráneo Del Perú Es moderno Bien Bien Salimos Muy bien Estamos a la Como siempre Es muy amplio Muy Como dice Mucho espacio Recuerden que acá Estos videos Estamos en 2024 Recuerden que acá Con el paso de los años La gran cantidad De usuarios Que iba a utilizar Este gran sistema De transportes Va a ser Como dice Nos va a ahorrar Mucho tiempo Nos va a ahorrar Vamos a ahorrar En la economía También pues Se fomenta Lo que es Cero contaminación Es un sistema Amigable Es un sistema Recuerden Los sistemas De metros Son los sistemas Verdaderos De alta capacidad No son buses Que se llenan Y que vamos viajando Todo apretados ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días Buenos días Y sobre todo Pues que Con la rapidez La rapidez Es un factor Un valor agregado Muy importante Y como dice Descubre una nueva forma De moverse en la ciudad Esperemos que este año 2024 Se consolide ya Todo Lo que es Este tramo De Lima Este Tenemos al tanto De las noticias Bien Vamos a salir Por este lado Recuerdo Recordamos Me acuerdo Dicho El día 21 de diciembre Una fecha Muy importante 21 de diciembre 2023 En la cual Por aquí Ingresamos Recordarán Pueden ver los videos El video Nuestro Fui el primer pasajero Que ingresé Por esta zona Era justo El mediodía El mediodía Cuando ingresamos Y un montón De personas Fuimos Testigos De esta Fecha Espectacular Estación 54 Mercado Santa Anita Todos los detalles Al respecto Para que será Este mecanismo Bueno Pero de otra manera Vamos viendo Acá Descubre Una nueva forma De moverse En la ciudad Bien Vamos ya A salir Vamos a salir Y Recuerda Que Puedes ver Todos los videos Tengo videos Desde el año 2000 9 2010 De la línea 1 También videos De la línea 2 Claro Desde los exteriores De mucho Siempre Compartido Con todos Ustedes Muchos videos De la línea 2 Desde 2014 2015 Hasta el presente El canal Victor Uruguay Bien Salimos A los exteriores Hace 3 semanas Estuvimos aquí Justamente En esta parte Con más seguridad Estuvimos aquí Donde se dio inicio A la marcha blanca El jueves 21 De diciembre Esta zona El mercado Santa Anita Muy bien El Totem Y Vemos aquí Los exteriores ¿Cómo está el tránsito A esta hora? Aquí pueden apreciar Por este lado Está la avenida Separadora Industrial Y por allá La avenida 21 De julio Si no me equivoco Bien Muchas gracias Amigos Por tu Permanencia Hasta este punto Y te agradezco Por Darle like Y estamos Al tanto Como siempre Compartiendo Con todos Ustedes Este tipo De videos Me voy despidiendo Hasta la próxima Que tengas Un bonito Día Con mucha Con mucha actitud Positiva Gracias